Surtido de juguetes ¿Qué tal amigos? Soy Alexander José Ortega González Y el Santiago Suplente ¿Qué? Suplente ¿Que soy suplente? ¿Qué rayos? Sí, estoy en la banca de suplentes Y como podemos ver estamos en una medalla de okai Y vamos a llamar a todos los jokais A todos los jokais Ok, ya dejo de hacer toda ella Oye Vamos a empezar primero por Abusampa Ya que lo hicimos mil veces este video Este es típico Soy amable 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 Super amable Sí Abusampa Hombre Ahora con El hermano de Comayido Este es típico Es de los más debidos Invocación Guapo Encanto Guapo Yo sería de esa tribu Todo me da vueltas Comasán Y este es Comasán Comayido Comayido No busco Vamos con su hermano Guapo ¡Escanto! Guapo ¡Gracias! Guapo Comasán Am Todo me da vueltas Me equivoco Todo me da vueltas Todo me da vueltas Todo me da vueltas Todo me da vueltas Por último Y muy bien amigos, no olviden suscribirse a Surtido de Juguetes para ver más episodios, bye, bye. Mañana haremos más y yo les quería comentar que pasado mañana voy a tener un anuncio, voy a tener un canal, pero por favor no me dejen los suscriptores, que no abandonen sus suscriptores, bueno que sus suscriptores también se suscriban a mi canal y que tengan los canales, así que adiós, adiós, suscríbanse. Surtido de Juguetes y también a mi canal, que ya sé cómo se llama, adiós.